El amor cala, muchas cosas que me hicieron en el pasado todavía no sanan Me pierdo en el exceso pero me encuentro en sus besos El viento me grita, no la necesitas Tanta curva yo siempre en los 180 en toda autopista No seas egoísta y pásame tu finsta Y realmente, quiero conocerte La VLC y la R, no soy ningún delincuente Pues quiero escribirte y dedicarte mil canciones Llevarte serenata y también de vacaciones Las cuerdas de guitarra, mis únicas municiones Y en la peda ya le comenté a mis compas Porfa, no me decepciones, yo me acostumbré Como decía mi abuela, ni todo el dinero ni el amor pa' la mujer Lo mantengo real, 4K, como DVD sin Blu-ray La hielera, la corona porque aquí está tu rey Pero mira como mueve sus caderas En el antro a cualquiera lo envenena Retumbas en mi cabeza como el bajo de esta rola El tipo de mujer que donde quiera anda sola, sola Friquitona, calientona, tatuada de su brazo Y si la huachas nunca le falta la mota Mami, ven pa' acá que yo te voy a chiflar Lo que tú quieres, yo quiero Lo que yo quiero, tú quieres Esos victorias secretan pa' que me los modeles Y chingamos varias veces, no quiero que te menciales Mami, ven pa' acá que yo te voy a enseñar Vamos a la balda y terminamos atrás Fuerca chula, te toco y no eres piano Como un mencula, ponerte el panty para el lado Tal vez no tengamos mucho tiempo de conocernos Que este momento fuera eterno Y tal vez fuera del contexto que esto ya se escuche mal Del amor tengo secuelas, te doy donde te duela Cuchoncita, pelo, liso, piel morena Tan suave, parece suavitel Tú y yo estamos prohibidos, dime qué vamos a hacer Del amor protagonista estamos cansados del drama Una cosa si te digo Con ese cuerpo que te cargas para siempre Me despido de las drogas y los panas No me hace falta nada si estás encima de mí En la salón a Kawama y tal vez un toque de weed No vayas a trabajar, dile que te sientes mal Chinguemos un día más dentro del Airbnb Friquitona, calientona, tatuada de su brazo Y si la guachas nunca le falta la mota Mami, ven pa' acá que yo te voy a chiflar Lo que tú quieres, yo quiero Y lo que yo quiero, tú quieres Esos victorias secretan pa' que me los modeles Y chingamos varias veces, no quiero que te menciales Mami, ven pa' acá que yo te voy a enseñar Vamos a la balda y terminamos atrás Y si vamos a la vuelta, vamos a la vuelta Vamos a la vuelta y terminamos atrás La abuela es la R Y la R es para Que se repita con mi chiquita Que se repita con mi chiquita